Hey Barbie Girl, aquí Mako, dedicándote una bachatica, jajaja, vámonos pa' la costa brava, yeah Tan bonita y andaba sola, dice que de un bobo no se enamora, ¿por qué? En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, viva sin freno, lo bajé hasta el suelo, ella sexy, cuando camina todo alucina, no es mi vecina, yo le riego las flores, si te plantas no llores, te gusta el rosa, se pasea como una Barbie, con tacones altos y esa faldí, va a venirse a hacer timing, tócate, tócate, yo le cocino la carbonara, como una trufa y de la cara, no me creo que la encontraras, yeah En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, viva sin freno, lo bajé hasta el suelo, Ah, Christian Martin Y es que ya sabe que a ningún bobo le interesa, es una Barbie de los pies a la cabeza, se pone fina cuando se va pa' una fiesta, con ese buggy que hace el boom, 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 Bailemo, bachata, contigo hasta la Havana, bailemo, bachata, con Barbie sin piñama, bailemo, bachata, contigo hasta la Havana, bailemo, bachata, con Barbie sin piñama, En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, viva sin freno, No lo bajé hasta el suelo, no lo bajé hasta el suelo, Bailemo, bachata, contigo hasta la Havana, bailemo, bachata, contigo hasta la Havana, bailemo, bachata, con Barbie sin piñama, En mi Barbie Girl, en un Barbie World No es plastic, luce fantastic Yo me le acerqué, perdíamos hasta las tres Vivas un freno, no bajé hasta el suelo Gracias por ver el video